Bueno, ya estamos nosotros más que listos aquí en esta cocina rápida, mire usted hoy que gran despliegue de ingredientes los que tenemos acá y es que hoy vamos a preparar junto al chef Elio Espinal de Restaurante Vitrales aquí de Florencia Plaza Hotel, una receta que yo estoy segura que a usted le va a dar ánimo de prepararla también ahí en su casa, chef, bienvenido, muchísimas gracias por volvernos a acompañar aquí en esta cocina por formar parte aquí de Café Caliente, cuéntenos, bueno. Muy buenos días a usted que lo sintoniza ahí por el canal, ahí en su casita, y a usted Eva, buenos días a los camarógrafos. Aquí está grosito con nosotros. Hoy estamos pues, venimos a preparar un pollo a la francesa acompañado con una papa alemana, pues el pollo a la francesa es principalmente el pollo, harina, lleva perejil, queso parmesano y va ahogado con huevo y con vino blanco, esa es la preparación del pollo. La papa alemana, que diles, papa, ya la traigo cocida y esta, esta es pelada, ya no lleva piel, no lleva piel, cocida, partida en cuadritos y cocida. Esta lleva cebollina, romero y bacon o tocino, creo. Qué rico. Con pimienta blanca o sea pimienta negra, cualquiera de las dos, como guste usar en su casa, sal, ajo, eso es lo que lleva de él. Básicamente, diría él, sin embargo, la combinación de estos ingredientes, chef, ya cuando uno los une en la mente, ya uno dice, wow, este plato va a quedar rico. Es una combinación muy buena y de ingredientes bastante exquisitos, exquisitos y ya unidos, bueno, hacen muy buena combinación. Sobre todo, Eva, quiero decirle a la madre casa que liste su libreta, porque de ahí depende para que aprenda. Ahí está, mire, recomendación del chef, Elio. Porque la teoría, la teoría es buena, pero ya cuando va a la práctica, uno ya se va dirigiendo hacia la teoría que uno tiene. Así es, y fíjense que es importante esto de la libreta, chef, porque de repente nosotros, yo siempre le digo a nuestras señoras que nos están viendo, que uno como receta le da una idea, pero cuando ya uno la pone en práctica, a veces a uno se le ocurre una cosita por acá, o qué sé yo, al gusto, le echó menos sal, le puso menos de esto, y entonces es bueno tener una receta escrita, porque ahí mismo hacemos nuestras anotaciones, ¿verdad? No, de repente hay cosas que no se encuentran, pero a su gusto puede echar el hierba, yo no traje romero, pero puede ser que traiga tomillo, puede ser que traiga orégano, son diferentes hierbas que si usted está a su gusto, a su paladar, usted le puede poner. Ahí está, eso iba a decir, yo tiene que conocer el gusto de su paladar, para que usted vaya adecuando la receta ya a ese gusto, valga la redundancia que usted tiene. Empecemos entonces, chef, ¿qué vamos a hacer aquí primero? Ahorita lo que vamos a hacer antes de todo es, vamos a condimentar el pollo. Ok, acá lo único que tenemos es harina, harina sin nada, ¿verdad? No tiene ningún condimento. Puede ver el pollo, lo que hicimos es estilo bistec, este es, lo vamos a formar como que fuera una pechuga, acá tiene una pechuga, pero nosotros le abrimos con un cuchillo, que ahí no se lo voy a hacer por espacio, pero ya está hecha aquí, le vamos a poner un poco de pimienta blanca, si tiene pimienta blanca, un dado caso no lo tiene, pues tiene pimienta negra, que es esta que tenemos acá, que también se le puede echar un poquito, no usarse mucho porque pica. La pimienta negra es mucho más fuerte, el sabor más intensa que la pimienta blanca. Así es. Le estamos poniendo sal. Para tener una cuchara ahí, para... Ya creo que sí. Vamos a echarle ajo, como le decía, el ajo pues lo tenemos ya, el ajo lo tenemos ya licuado con aceite, que eso lo puede manejar en casita usted. Ya listo para cuando vaya a preparar sus platillos. Romero. Le voy a decir, ya este pollo, ya con solo esto que le puso, ya es un pollo que está listo para que usted incluso lo pudiera tirar a la plancha o algo así. A la plancha o al chartén. Son buenas estas maneras de poder condimentar o conocer esta manera de condimentar nuestras carnes, porque así nos facilitan a nosotros cuando queremos hacer algo rápido. Así es. Hoy vamos a hacer algo más elaborado, pero eso es como un tip, ¿verdad? Si usted lo condimenta así, tal cual está, ya tiene un platillo también. Si usted lo deja un día antes condimentado, mucho mejor, mejor. Mucho mejor, claro. Aquí lo hacemos tipo, como se hace tipo carta, al momento que se le pide el plato, igual agarra buen sabor. Si usted lo quiere dejar un día antes, perfectamente. ¿Qué sigue entonces? ¿Ya condimentamos? Bueno, condimentamos esto. Ahora vamos a hacer el misoá de huevo con... ¿Cuándo dice misoá para que nos puedan entender ahí en casita, Chá? Este es un huevo revuelto con... Vamos a batirlo con perejil y con limón. Ok. Y queso parmesano. O sea que misoá es una especie de mezcla, que nos da como una salsa. Una mezcla, pero sobre todo misoá... Después le puedo explicar cuál es el verdadero misoá. Vamos a poner dos huevos enteros entonces, con yema y clara. Vamos a ponerle aquí... Le estamos poniendo aquí perejil picado. Queso parmesano. Queso parmesano. O sea que este pollo va a ir empanizado, va a ser como una milanesa. Limón, sí, como una milanesa. Ah, mire usted, estamos preparando entonces la mezcla para poder hacer el empanizado. Ahorita le puso aproximadamente unas cucharadas, un ato cucharada de limón. Una onza, una onza de limón. O calculadamente medio limón. Medio limón. Y los hidrusen frutas. Ahí está. Esto va a adquirir bastante sabor. Ya el pollo viene con bastante sabor. Se le está poniendo el misoá también bastante, bastantes sabores. Así que va a ser esto un platillo bastante sabroso. Bueno, después de esto, vamos a hacer el... Vamos a pasar el pollo por la harina. A cubrirlo siempre muy bien. Recuerde eso ahí en casita. Hay que sacudirlo, que no quede mucha harina. Cubrir ahí los pliegues que quedan, asegurarnos que también quede bien cubiertito. Pues se pasa aquí, pero esto lo vamos a hacer... ¿Cuál? Lo vamos a hacer... Mire usted, el chef, él nos está dejando con la expectativa. Yo ya estaba esperando que lo pusieran. No, queremos dejarlo para cuando ya lo vamos a tirar a la fridera. Lo vamos a tirar a la fridera y eso va a ser después de un momentito. De aquí tenemos mucho en café caliente, pero regrese con nosotros aquí a Cocina Rápida porque vamos a estar terminando el empanizado del pollo para luego tirarlo al santén. Y terminar de preparar también las papitas alemanas. Así que usted no se lo puede perder. Hasta ahorita ya vio que es todo sencillo. Ingredientes que tenemos en casa. Ingredientes que pueden usar en casa. Y mira, estamos a tiempo para que usted lo haga ahí de almuerzo. Bueno, excelente. Regrese con nosotros aquí a Cocina Rápida, pero continúe aquí en Café Caliente que vamos con muchísimo más. Muy bien. Bueno, ya está. Estamos nosotros aquí esperándolo a usted para poder continuar con el proceso de este pollo a la francesa con papas al alemán, ¿verdad? Al alemán. Miren, puro europeo tenemos el día de hoy aquí en esta cocina rápida para que usted pueda ver que sí lo podemos hacer a lo catracho. A lo mero catracho. Así que, chef, habíamos ya condimentado el pollo. Le puso usted ajo, sal, pimienta blanca, pimienta negra. Le puso romero. Romero. ¿Verdad? Y ahora vamos a pasarlo por el huevo que está ya rebosado. Solo que antes lo rebosó con harina, que eso es importante, se rebosó bien con harina. En harina, lo puede ver acá. Ahí está. Y ahora lo vamos a pasar aquí al huevo. Ok. Lo vamos a pasar bien por el huevo. Que esto es huevo con parmesano, con perejil. Y perejil, sí. Y limón. Y limón, así es. Así es. Eso es todo lo que le pusimos a esa mezcla en la que ahorita se está rebosando el huevo. Y esto lo vamos a tirar al sartén. Sí, así es. El sartén que ya está con su aceite, aceite vegetal, lo podemos utilizar. Aceite vegetal, sí, del que usa en su casa. Ok. Y ya está caliente. Esto lo vamos a tirar caliente. Y lo vamos a pasar acá. Ahí está. Voy a calentar un poco más. Bueno, ahí estamos. Pero ahí está, mira. Le pone otro poquito más de huevo. De tomate de huevo encima para que quede bien rebosado ahí. Ok. Y eso ahí dejamos que se vaya cocinando. Se vaya cocinando. ¿Le puedo quitar esto de acá? ¿Le vamos a retirar? Ahí está. También tenemos la papa alemana que en un tiempo la vamos a ir preparando. La papa alemana, pues esta es una papa cocinada normalmente como se pone en casa para una ensalada. Esa es una papa blanca. Una papa blanca normal. Esta la vamos a echar aquí a la sartén. Bien caliente, puedes ver. Ay, esa bandida sí estaba bien caliente, mire. Está bien caliente. Eso es necesario que esté bien caliente cuando tiramos nosotros la papa que ya está cocida. ¿Verdad? Para que no se nos vaya a deshacer la papa, ¿verdad, ché? Tiene que estar bien caliente. Un poquito de romero, un poquito de perejil, te voy a usar romero, perejil, cualquier hierba que tenga a su gusto. Un poquito de sal. Pimienta blanca. Esto debido no tiene, pues tiene pimienta negra que siempre se maneja en la casa. Ahí está. Un poco de ajo. Básicamente estamos utilizando los mismos... Los mismos ingredientes. Los mismos ingredientes. Ahí está. Aquí grosito ya se está saboreando las pampas. Está apartando las papitas, dice. Y ahí la papa nada más tenemos que dejar que se dore, chef. Sí, que se dore bien para que vaya agarrando una sabor. Una bonita superficie, así crujiente. Ok. Yo miro que usted tiene tocino. Eso le iba a decir. Yo miro que usted tiene tocino por acá. Ese directamente también se lo ponemos. Sí. Y si quisiéramos que quede más dorado, ¿pudiéramos ponerlo antes que la papa? Antes que la papa, sí. Ajá, ok. Chef, pero pongámoslo completito. Mire que el tocino es lo mejor que hay. ¿Qué cosa no queda bien con tocino? Digo yo siempre, si el tocino es lo más sabroso. Mire usted, no hay que dejarme un pedacito. Hay que ponerle todo el tocino. Es que la grasa del tocino, el sabor del tocino... Bueno, creo que en carne es una de las... De lo que apetece más es el cerdo, ¿no? Sí, definitivamente. Y el tocino, de hecho, es uno de los complementos que podemos utilizar si nosotros queremos realzar sabores. Sí. Es uno de los ingredientes de las carnes que podemos utilizar y que va con todo. A mi criterio va con todo. Incluso, les digo yo, hasta en postre lo podemos poner. Así. Y realmente le da un toque bastante especial, diferente a cualquier postrecito. Más que todo esto va como en bocadillos, perfecto, si no lo puedes hacer con una ciruela de pata, con una papa. Enrollado, enrolladito. Enrolladita y la ponen a sopear. Súper rico, muy rico. Bueno, ahí tenemos entonces... Tenemos el pollo y tenemos la papa. Vamos a esperar que dore, que dore todo esto. Ok. Y básicamente, entonces, eso es lo que tenemos que esperar ahorita, Chef. Así es. Que nos empiece a dorar la papa, que empiece a dorar el tocino. El tocino y la papa se van a mezclar. Allá el pollito también se tiene que ir cocinando. Como el pollo se cortó bastante fino, a estilo milanesa, estilo bistec. Entonces, también se va a cocinar. No es de preocuparse que... En nuestra cocina, pues, lo ponemos al horno. Aquí lo vamos a ver directamente en el sartén. Ok, en el sartén. Que va a ver cómo es el procedimiento. Perfecto. Vamos a mover un poco. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos aquí, Chef. Nos quedamos cuidando este platillo. Sí. Las papas alemanas y el pollo francés. Cuidado aquí por dos hondureños, para que queden súper ricos, súper buenos. Y también los hondureños podemos... Claro que sí. Podemos preparar algo exquisito, algo bueno. Bueno, nada de lo que usted ha utilizado está fuera del alcance de nosotros. De hecho, estoy segura que lo podemos encontrar en la alacena de cualquiera de nuestras casas. De hecho, yo ya voy a ir a hacer esto a mi casa el día de hoy, porque se ve riquísimo. Y bueno, nos vamos a lucir haciendo ya recetas, mire usted, de restaurantes vitrales, ¿no? De restaurantes vitrales. También les invito a venir a nuestro restaurante vitrales, a que venga a disfrutar hoy. Tenemos el ejecutivo, puede venir a los platos buenos. Usted que está en su oficina mirando en este momento, si solo tiene media hora o 40 minutos para salir... Aquí rapidito lo atiende. Rapidito se atiende. Tenemos sopa de tortilla, tenemos la sopa de cebolla, tenemos pues el... Y el plato, el ejecutivo pues lleva su entrada y lleva su postre. Pues ya vio usted aquí en el restaurante vitrales del hotel Florencia Plaza Hotel, aquí en el Boulevard Suyapa, cerquita, práctico, rápido. Usted puede venir a degustar estas delicias. Pero igualmente continúe con nosotros aquí en Café Caliente, que igualmente tenemos delicias aquí en información y entretenimiento que usted no se puede perder. No, 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 no. No, 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 no. Bueno y café caliente siempre cargado de cosas buenas y ya tuvimos cupcakes, deliciosos pasteles y ahorita ya estamos listos para poder emplatar nuestro pollo francés y nuestras papitas alemanas. Así que bueno yo quiero que usted pueda ver antes de darle el espacio al chef para que él pueda hacer esa maravilla que emplata tan bonito, que usted pueda ver ya como quedó aquí el pollo, recuerde usted, lo condimentamos con bastante especias, luego lo empanizamos y lo pusimos al sartén bien caliente y las papitas cocidas pues las tiramos con tocino y bastantes especias también al sartén para que quedaran así bien sofritas chef. ¿Cómo vamos a emplatar? Antes de todo ya regresamos otra vez, usted que está viéndonos en casita pues estamos de vuelta para que aprenda lo que ya, cómo se, el terminado de este plato. Así es. Vamos a, vamos a echar el vino, el vino al, al pollo, vino blanco. ¿Este vino blanco? Más o menos una onza para un plato. ¿Este vino chef puede ser vino de cocina? De cocina, pues de cocina depende el que use ahí, puede ser un vino, un vino seco. Ok, y esto lo dejamos reducir, tiene que... Reducir un poco. Está bien. Eh, a la, aquí a la, a la papa le vamos a echar un poquito de cebollina para que haga un sabor, no lo eche al principio porque se dora y tiende a quemarse, entonces esto para que le de un sabor, ya se deja un ratito más. Pueden verlo acá cómo va, dorado todo. Todo bien dorado, bien doradito. Sí, llegar a quemarse. Llegar a quemarse, sí. Así es. Bueno. Seguidamente le vamos a echar la crema simple o, o ancor, eh, que ya aquí la tenemos ya con la bechamel. La bechamel es una, es una salsa, una salsa madre que se usa, que es con leche, harina, mantequilla y con ajos, cebolla y zanahoria se hace. Ok. Eh, posteriormente puede verlo con este otro programa para enseñarles este tipo de salsa, ¿verdad? Así es, la bechamel siempre se usa, es una base perfecta, ¿verdad? Para cualquier tipo de platillo, de hecho. Mira aquí esta combinación, ya con el vino y con todo lo demás que se le puso a este pollo. Vamos a dejar que se reduzca un poquito. Un poco más de perejil, siempre perejil. Ay, qué súper rico. Un poco más de limón está por ahí. Vamos a ver, lo retiramos el limón, chef. Bueno. Bueno. Ahí está. Y ya esto, ¿ya está listo entonces para poder servirlo? Así es, ya va a estar para servirlo. Siempre le tiene que dar su vueltecita. Así es. Ahí está. Veamos que se reduzca un poco. Aquí también vamos a ir haciendo una decoración antes, mientras se reduce un poco la salsa. Estábamos platicando con el chef fuera de cámara, él es especialista en lo que es decoraciones y lo importante que es que nosotros podamos en casa aprender a servir nuestros platos que tengan súper agradables a la vista y que usted pueda ver que es una cosa sencilla, chef. No es una cuestión que tenemos que tener súper destrezas o algo, sino que nada más un poquito de creatividad, un poquito de imaginación y el deseo de poderlo hacer. Así es, te recuerdes que tal vez el fin de semana quieren impresionar a alguien, a alguien de muy especial, entonces eso da, dice que la comida entra por los ojos, ¿no? Y es lo primero, es cierto, ver un plato bien servido, bien bonito, pues da la impresión que todo está muy mejor. Así es, que todo está, da ganas de comer, como bien dice. Da ganas de comerlo. Yo digo es que convencemos por los ojos, convencemos al cerebro de que todo lo demás está rico. Esa es mi teoría, mire usted que sencillo, bonito, pepino, zanahoria, aquí utilizó la colita de la cebollina y se mira tan bonito. Vamos a invitarlo, chef, un día que nos enseñe solamente a hacer decoraciones, cosas que podamos hacer en casa. Escríbanos usted ahí al WhatsApp a ver si a usted le interesaría aprender este tipo de decoraciones, con cosas, mire qué bonito. Ya eso realza el platillo y lo hace ver mucho más apetecible, mucho más bonito y sobre todo demuestra que usted le puso interés en lo que está haciendo. Eso es algo muy importante, tener interés y hacer con mucho amor. Así es. Cada cosa que va a hacer como cocina, porque la cocina es con cariño. Así es, chef. Se trata de un cariño todo. Y todo esto, chef, lo podemos encontrar aquí en el Hotel Florencia. Todo esto lo encontré en el Hotel Florencia. Ok. Así va a ver nuestros platos servidos. Hotel Florencia pues le está obrediendo en el bar, el día viernes tenemos piernas, todos los días de la semana tenemos un bocadillo. Perfecto. Bueno, entonces manos a la obra, vamos a retirar esto, vamos a empezar ya a emplatar. Vamos a empezar a emplatar ya. Vamos a servir para ver cómo es que va a quedar al final este platillo. Vamos a limpiar por aquí al chef. Bueno, vamos a iniciar, vamos a emplatar ya la papa. Ay, no, esta papa. A mí me tiene así como que ya ratos queriendo hacerla, así como le hace Steve, ya lo comprendo yo al Steve. Pero dije, yo no puedo hacer lo mismo porque yo regaño, entonces no puedo yo, tengo que predicar con el ejemplo. Pero ya a ratos estoy chef, puedo. Se mira riquísima y es que lo que le hace el tocino así doradito con toda la grasita que suelta el tocino, ya me imagino lo rico que está esta papita. Papita alemana, papa alemana. Ahí está. Alemana hecha por un hondureño, ¿verdad? Hecha por un hondureño, claro que sí. Lo mejor, ¿no? Superando las cocinas, nosotros con nuestro toquecito catracho. Ahí está. Me gusta mucho ver ese detalle que tiene el chef, que se preocupa porque le queda así bien bonito. Cuando lo vemos ya servido nosotros en la mesa, vamos a restaurantes y lo vemos servido en la mesa, no crea que sale así nomás, ¿verdad? O sea, se lleva su dedicación y se lleva su tiempo también. Bien, mire qué hermoso, me encanta esto. Ahora vamos a servir el pollo. Vamos a ver, le vamos a darle el espacio. Ah, qué delicia. Y le vamos a, aquí le vamos a echarle un poquito más de vino para ablandar un poco. Para poder ablandar la salsa, sería esa. Sí, así, ablandar la salsa. Ok. Que no. Y eso lo ponemos aquí encima y está listo entonces, Chef. Ya, eso es todo. Recuerde que aquí la salsa ya va combinada porque le pusimos al huevo, se le puso también queso parmesano y eso que se mira, que está como en grumito. Sí, el queso parmesano y el huevo que siempre queda. Y el huevo que ya se cocinaron, se combinaron. Vamos a ver. Ahí está. Como quien diría, voilà. Bueno, sí. Sí, ha servido, mira. Ay, Dios. Esto está, bueno, se ve exquisito, la verdad. Y yo pudiera asegurar que así está. Si usted se fijó, ingrediente sencillo, mi cafezosa que usted tiene en casa. Solo es de ponerle un poquito de dedicación. Ya aquí le dimos los tips. Yo espero que así como le recomendó el chef al inicio, usted haya agarrado su lápiz, su papel, y que haya podido tomar nota de esta receta que está, pero sencilla de preparar. Pero al final, al final esto se mira exquisito, chef. Así que ahí está, pollo francés con papa alemana preparada por un excelentísimo catracho, chef. Muchísimas gracias otra vez por habernos preparado y por habernos enseñado tantas cosas, porque lejos del plato también aprendimos muchos tips. Muchísimas gracias. Bienvenido usted cuando usted quiera a esta cocina rápida. Muchas gracias a usted porque me hace parte de este programa. Claro que sí. Y nosotros engalanados aquí, olvídese, el privilegio de tenerlo a usted. Pero bueno, nosotros aquí, mire, ya presentamos esto. Usted no se puede perder la cocina de mañana. Vamos a tener la preparación de unos cupcakes que usted no se puede perder. Recuerde que mañana miércoles, miércoles de postre, no se puede perder. Lo rico que vamos a tener aquí en postrecitos, en forma de papa, así, en forma como de bombones. Eso es, es un pastel en un palillo, cupcakes, así. No se lo pierda, yo le espero a usted aquí para que pueda cocinar conmigo y con mi chef invitada que va a estar aquí con nosotros mañana. Siga con nosotros, café caliente. Y no olvidándole, estoy invitando pues al hotel, al restaurante Vitrales del Hotel Plaza Florencia. O sea, tenemos exquisitos platos, queremos que usted se vaya, pues, muy bien, satisfecho. Satisfecho con nuestro servicio, como con nuestros platitos que nos va a disgustar. Así es, finísima atención aquí en el Florecia Plaza Hotel. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta cocina. Continúe con café caliente. Brindaré yo aquí para amarte. Bájate, mamá. Chau.